Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con el universo Transformers y sobre todo con la nueva película Life Action de Transformers, El Último Caballero Bueno, como ustedes saben, el director de la película Transformers 5, El Último Caballero que se va a estrenar el próximo año, en 2017 en junio Michael Bay ha confirmado que vuelve el actor John Tuturro quien hacía en las tres primeras entregas de Seymour Simmons quien era, primero fue un agente del gobierno desde la primera película y en la tercera más tarde se convertiría en un escritor y vuelve y volverá a la quinta entrega de Last Night volverá a la quinta entrega de esta serie de películas Life Action de Transformers con el mismo personaje, ya se ha confirmado a Mark Wahlberg está Litushi que envuelve con el papel de Joshua también se ha confirmado a otros actores que estuvieron antes de Age of Extinction por ejemplo a Tyrese Gibson y a Josh Duhamel, entre otros y bueno, me pareció bien que haya vuelto John Tuturro espero que tenga un buen papel en esta quinta película Life Action de Transformers y se dice que el teaser trailer se estrene en noviembre o en diciembre bueno, ahí vemos cuándo va a ser eso y con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao